ok a continuación la pareja de la raya del barril aquí el barril aquí y vos parada en la raya o si como usted quiere vaya entonces cuando escuchen el pito y el que va a mareado va a mareado qué pasó francesca vení mareada ay qué inutilidad de hombre qué barbaridad pero la primera va llegando va llegando y allá está la campana para llegar a la primera exacto dos días de vaca vamos a ver uno dieciséis ok entonces el punto se lo lleva a los blue thunders ok diablo mande a su pareja diablo rápido rápido y pey le manda la suya ok ustedes pueden por la vaca de pp de espera usted espera aquí por acá por acá ustedes esperan por acá y va el lindo con la yenda vamos a ver qué tal le va al lindo con la yenda ok y que allí no adentro pues allí no adentro tiene miedo a la puerta démosle pues es que te va a comer la primera te va a costar darle vuelta porque mucho pesa si se te va por otro lado te va a costar un montón de tiempo en cambio él te manda para ya volar hija y ya llegaste allá pero démosle que dios lo bendiga ya no lo detenés ya no lo detenés ya no lo detenés se fue al barranco a la vez y a la vez y a la vez y alabés y a la vez y la vez y pasa pasa la vez y Coco viene de atrás Va la besi Va la besi Pasa la besi Corre la besi Y va a tocar la campana la besi Y solo esperamos a Yindo Y Yindo viene pasando la pasarela Viene despacio Y Yindo Y Tiempo Tiempo Hicieron 57 segundos 57 Segundos Ok Vamos con la pareja que le responde Vamos a ver Ok A este Yo no voy con nadie En ningún momento En ningún momento Cállese Vaya Comenzamos Ellos cambian de estrategia Va la gordita al dentro Y el hombre Y el hombre va afuera No, ahí no Van por dentro Ok A la cuenta del pito Ay pobrecita la regó Uy, uy Uy, uy Uy, uy Se le fue, se le fue No se le fue No se le fue No se le fue Sale, sale, sale Y sale, 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 sale Vamos a ver si va mareada Vamos a ver si va mareada Ah, ya sé Porque mandaron a Pei afuera Si Pei no aguanta La vuelta es esa Vamos a ver si va mareada Concentrada, concentrada Vamos a ver si va mareada Vamos a ver si va mareada Vamos a ver si va mareada Y catoca Tiempo Cincuenta y seis punto veintiocho Y por un segundo se la lleva el equipo rojo Vuela Esto estuvo apretadísimo La gordita La gordita Vuela Menos de un segundo Aquí ya habían hecho cincuenta y seis punto noventa y nueve Y esto cincuenta y seis punto veintiocho Ok Vamos a ver Vamos a ver Don Pei Le falta mandar a su grupo Digo a su pareja La flaca Que es la fárima Naco Naca Con lentes metete el barril Para que vea bien Ok Le toca Responder Seco y Y la cuchi cuchi Ok Vamos a ver cómo va esto Vamos a ver cómo va esto Ya aguanta Ay Dios Y esto que apenas comenzamos Ok La flaca se va a zampar Y Henry Si acaso alcanza a ver Va a ver si Se va desviando O no No puedo meter la cabeza ¿Por qué? No sé No está acostumbrada He crecido ¿Cómo me voy? Primera vez que te vas a meter en el barril Espera un poquito más atrás Ahí está la raya Ok Ahí está bien Ahí está bien Acomódese de nuevo Y Esto comienza cuando Suene así Solo presionate para arriba Y no solte Y no saques la cabeza Porque si no vas a ir a pegar una piedra Y Pasa la raya Ya, ya, ya Sale, sale, sale Sale, sale Sale Sale, sale, sale Vamos, vamos Sale, sale Sale, sale Esa va más mareada Más mareada que es a ver Que ahorita Borracha ¿Cómo se siente? Vamos, vamos Vamos, vamos Tranquila, tranquila Vamos, vamos Tranquila, tranquila Ya, solo Vamos, vamos Tranquila De ese ritmo Vamos, vamos Vamos ¿Cómo se siente? Borracha 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 ¿Cómo va? Bolacha ¿Cómo va? Magreala Bolacha Bolacha Llega Henry Henry va a tocar la campana Si es que alcanza a ver Y la Fátima llegó Y corre, corre, corre Corre, corre, corre Y toca la campana Vamos a ver con la Así es tonta, ¿cómo va esto? 1-18 1-18 Anote también los decimales No van a ser que 1-18 con 38 Ok Ok, sí, pero hasta ahorita No ha habido un empate, pero casi empate Ok 1-18 con Con 38 Y va a la pared Si, yo voy a ver eso, no me preocupe Ok Ahí hay una raya El partido tiene que estar Adelante de la raya Y el hombre parado en la raya Ok No, el hombre parado en la raya El hombre parado en la raya Bueno, el que va a empujar Mejor dicho, parado en la raya Parado en la raya Ahí cabal Y el zampado adentro Ok A la cuenta Está ready Estamos ready Está ready Rueda Sí, cansada Si apenas he dado dos corriditas Seco Está listo Estamos listos Usted no es bueno para estar Vuelta o sí No mucho No mucho Igual que pegue Y prefirió meterse Porque Digo Que meter al Nayeli Porque él Para esto es ruin Ok Cuchi cuchi Está lista A la cuenta Del pito 1 2 Y Regresamos Siguiente Video Calmada Y calmada No comas Ansias Siguiente 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 Siguiente